Estamos por anunciar una nueva adquisición en la empresa. La empresa ha sido adquirida por un grupo internacional, un grupo específicamente francés, una empresa llamada Tema, que es parte del grupo Canal Plus de Europa, que a su vez es parte del grupo de la empresa internacional Vivendi. Estamos justamente después de jornada, estamos con lo que es la transición de marcas, pero Alterna TV va a pasar a ser Tema Américas, la empresa que está basada en Francia. Este tema se especializa en distribución de contenido y paquetes, básicamente en África, en Asia y en Europa. Lo que le faltaba era las Américas y es por eso que vino esta negociación y la adquisición de Alterna para empezar a tener presencia las Américas. Aparte de eso, acabamos de lanzar el canal FIBA Américas. El canal FIBA es la Federación Internacional de Básquetbol. También otra de las novedades que tenemos, nuestro canal de deportes extremos, PXTV, que es un canal, como saben, originado en México, pero con contenido internacional. Ellos producen, tienen contenido propio. Ya con estas nuevas adquisiciones vamos a tener un contenido, fortalecer el catálogo, sobre todo con contenido del cono sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!